El 2021 ha sido un año de cambios para la princesa Leonor quien, al margen de su marcha a Gales, ha conseguido consagrarse como una de las herederas más aclamadas fuera de sus fronteras. Aunque todas han tenido una infancia más o menos privada y alejada del foco mediático por expreso deseo de sus padres, el tiempo y con él ese paso al frente como futuras herederas al trono las ha llevado a ocupar infinidad de titulares. Aunque si hablamos de una protagonista por encima de todas, esa es, sin duda alguna la princesa Leonor, y no estamos barriendo para casa. Amalia y Alexia de Holanda, Elisabeth de Bélgica, Ingrid Alexandra de Noruega, todas han sido, en mayor o menor medida, grandes protagonistas este 2021 pero Leonor se ha llevado el gato al agua. Cada acto público, ya sea junto a los reyes o en solitario, ha sido mirado con lupa y su saber hacer y gusto por la moda no ha pasado desapercibido para la prensa internacional. Independientemente del país, todos los medios han coincidido en que la hija mayor de Felipe y Leticia ha triunfado en su proceso de ganar visibilidad y, además, ha heredado el estilo de la reina, muy herida también lejos de nuestras fronteras. Impecable, fascinante, a la altura de su cargo, brillante, han sido sólo algunos de los adjetivos que se ha llevado la princesa de Asturias a lo largo del año, una fama que ni de lejos han logrado el resto de princesas fuera de sus respectivos países. Sin embargo, ese plus de popularidad se ha venido abajo con su marcha a Gales. Leonor daba comienzo el pasado mes de agosto a los dos años de bachillerato que pasará en el WC Atlantic College y con ello sus apariciones públicas se redujeron a mínimos. Desde este verano la hemos visto exclusivamente durante los actos relativos a los premios Princesa de Asturias celebrados el pasado mes de octubre así como en el clásico Christmas de Navidad emitido por Casa Real hace sólo unos días. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.